La merma de plantilla en las administraciones locales se ceba con el Concello de Ourense, que acumula 200 plazas sin cubrir, lo que pasa factura a los servicios del día a día de los ciudadanos, en la línea de las cifras que algunos sindicatos estiman. La imposibilidad de aumentar la plantilla debido a las limitaciones en la tasa de reposición del personal, agrava la situación, que amenaza con complicarse más todavía durante los próximos meses debido al envejecimiento, con la aceleración del número de jubilaciones. Departamentos críticos y que se han hecho notar durante los últimos tiempos son los bomberos, que con 71 plazas en la RPT tendría 20 vacantes, más de un cuarto, aunque el Concello ha acelerado los trámites para la contratación de 11 interinos. También en la policía local se presenta una situación complicada, ya que el informe recogía 37 vacantes de las 147 plazas de policía local recogidas. ¡Gracias!